Hoy es último domingo de mes y el último domingo de mes Damos un tema dirigido que tiene como objetivo la formación de la gente que Dios levante en esta nueva generación Y para el año 2017 hemos establecido un tema que lo hemos llamado estructuras, diga conmigo estructuras Un edificio necesita tener cimientos pero además de cimientos necesita tener estructuras Para poder ponerle paredes y todo lo que van a hacer, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo Tú estás cimentado en la roca que es Cristo pero necesitas estructuras adecuadas para lo que Dios quiere poner en ti Si tú no te estructuras Dios no podrá confiar lo que tiene planeado para ti Dios puede tener los mejores planes para tu vida pero si tú no eres estructurado para soportar el peso de gloria Que Dios ha determinado para tu vida no lo podrás ver porque si ese peso de gloria cae te va a aplastar Y en este mes en el número 3, la enseñanza número 3 de estructuras Nos ha tocado un tema que yo estoy seguro que Dios necesita que lo tengamos muy claro Diga conmigo la estructura, la estructura de un hijo de Dios Necesitamos ser estructurados como hijos de Dios Una frase coloquial, religiosa que al final casi nadie sabe que significa Porque algunos dicen que todos somos hijos de Dios hasta el que mata, el que asesina, el que viola Son hijos de Dios Cuando una persona encuentra, cuando encuentran un cadáver dice Era un cadáver de que era de un animal, no era de un cristiano Para referirse a que era de un ser humano Porque tenemos un concepto de cristianismo muy vago Y entonces decimos que todos somos hijos de Dios Pues no dice eso la palabra Todos somos criaturas de Dios y podemos ser llamados hijos de Dios Desde el orden creacional, así se le llamó hasta Satanás Se presentaron todos los ángeles, todos los hijos de Dios Entre los cuales venía también Satanás Así que él es llamado hijo de Dios desde el orden creacional Pero no desde el orden de genética divina Dios ha puesto sus genes en todos aquellos que reciben a Jesús Y eso es lo que nos convierte en hijos de Dios Pero tú necesitas ser estructurado para saber que donde vas, donde caminas, donde andas Lo que anda en ese cuerpo es un hijo de Dios ¿Alguien matígame? Ok Juan 1 Versículos 11 al 13 Dice así Colóquese un momentico Ya va a estar sentadito Tranquilo En este capítulo Este es un capítulo de mucha revelación El primer capítulo de Juan Porque es un capítulo que comienza con la misma temática de Génesis 1 Génesis 1 dice que en el principio todo estaba desordenado Dios creó todo desde un principio Y Juan comienza a hablar de otro principio que fue antes del principio Diga conmigo un principio antes del principio Porque Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Pero Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo O sea cuando hubo un principio ya el verbo existía Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios O sea que Juan viene a traer una revelación Antes de que todo se iniciara ya Jesús existía Y nos lo describe en ese capítulo Léalo con detenimiento Pero nos interesa específicamente los versículos 11 al 13 Que dice así hablando de Jesús Dice a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Ore por mí y bendígame para que el Espíritu Santo Pueda darnos un respaldo hoy Oh gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Celestial Amado Espíritu de Dios Reconozco mi incapacidad y mi absoluta dependencia de Ti Sin Ti no puedo dar vida espiritual Solo podré dar conceptos humanos que quedarán en las mentes Pero con Tu poder esta palabra puede cambiar nuestras vidas Puedes ayudarnos a formarnos como la generación Que Tú requieres para este tiempo Amado Espíritu de Dios bendícenos Bendícenos, bendícenos Haz una demanda al cielo hoy por la palabra Haz una demanda dile Señor bendíceme hoy Háblame, estructura mi vida Capacítame para ser confiable A lo que Tú quieres derramar en mi vida Gracias Espíritu de Dios bendícenos en este día Amén y Amén Pueden tomar la silla Estructurados como hijos de Dios Escúchame Tienes que tener mucho cuidado con lo que Dios te va a decir hoy Tal vez Tú piensas que Tú ya lo sabes todo Y te admiro seguramente lo sabes Está bien Pero a mí me preocupa más son tus hijos Porque tus hijos creen que son hijos tuyos Y es verdad son hijos tuyos Pero tú necesitas Tienes la obligación de enseñarles Que antes de ser hijos tuyos son hijos de Dios Si no les enseñas eso Serán una reproducción de tus propios errores Una copia de tus falencias Y de todo lo que no has podido hacer en la vida Se lo vas a endosar a ellos Pero si tus hijos salen a la calle Sabiendo que son hijos de Dios Que tienen el poder de Dios Que es más grande que el tuyo Aunque te duele en tu ego Tus hijos podrán vencer Por eso necesito estructurarte hoy bien hijo mío Para que tú sepas Lo que significa ser un hijo de Dios Y vayas a tu casa A estructurar tus generaciones Para que los jóvenes que se están levantando Piensen en tener hijos Para que sepan que esos hijos no serán de ellos Serán hijos para Dios El salmo que todos conocemos Referente a los niños dice Herencia de Jehová son los hijos Y entonces nosotros lo interpretamos A nuestro modo Ah Dios me dio los hijos Son la herencia que Dios me dejó Ey Dios no está muerto despacio No es que los hijos son la herencia Que Dios te dio Entiende bien la Biblia Es que los hijos que tú hiciste Cuando tú te mueras Se los vas a dejar de herencia a Dios Ahora tú verás Si le dejas un montón de problemas O le dejas gente preparada Para que Dios la use Imaginen uno dejándole la herencia a Dios Señor ahí te dejo mis hijos Y Dios diga No los pudo cuadrar Usted ahora me lo va a entregar a mí Usted me dejó un montón de problemas Un montón de resabiados De gente que no obedece nada No Yo si quisiera Trabajar arduamente Todos los días de mi vida Para que el día que me vaya Le diga Señor Ahí te dejo mis hijos Y que Dios diga Me ha dejado un tesoro Rubén Con esa gente Yo puedo hacer cosas grandiosas ¿Cuándo tú sabes? Por eso necesitamos estructurarnos Diga Necesitamos estructurarnos Ok Dice la palabra Que no podemos ser niños fluctuantes Llevados por doquiera De cualquier viento de doctrina Y para eso Necesitamos ser estructurados O si no vas a estar Como una hoja llevada por el viento Te lleva la religión Te llevan las circunstancias Te lleva el miedo Te lleva la puerta que se te abrió No sabes ni para donde vas Porque no has entendido Que eres un hijo de Dios Y que connotaciones tiene El ser un hijo de Dios Mira el que está a su lado Así Como con cara de espía Y dígale Tú no sabes Con quien estás hablando Soy un hijo del Dios del cielo Soy un hijo del Dios del cielo No pero dígale Soy un hijo del Dios del cielo Todos los seres humanos Son hijos de alguien Estamos de acuerdo Hasta Jesús Tuvo que tomar el cuerpo De una mujer Para que su entrada A la tierra Tuviese valor Porque para poder establecer El reino No bastaba con venir En espíritu Necesitaba Nacer de agua Es decir Nacir del líquido Omniótico En el vientre de una mujer Y tomó cuerpo En una mujer Para poder desde allí Traer su cuerpo humano Y venir no como un salteador Sino como alguien Que venía a imponer el reino Como un ser humano Estamos de acuerdo Así que todos somos hijos de alguien Y dentro del ocio Que yo suelo tener Ese ocio espiritual He diseñado algunos conceptos De lo que la gente es como hijos Por ejemplo Los científicos Son hijos de una explosión demográfica Si me ayudan con la pantalla por favor Ok Yo voy dándole aquí Ok Vamos todos ¿De quién eres hijo? Mucho más abajito Ok Los científicos Deben ser hijos De alguna explosión demográfica Porque ellos dicen Que todo empezó con un Entonces ¿Quién es tu mamá? Los que creen en la evolución Son hijos Indudablemente Ahí no nos cabe duda Ellos ya lo dijeron Son hijos del mono Haganos claros Cómo sería la abuelita Y de ellos Todo eso Lo entendemos Los populares Socialmente Son hijos del mundo Y de la moda El oxígeno Que los mantiene con vida Es la aceptación De los que no se aceptan A ellos mismos Eso es lo que los mantiene vivos Que los aplaudan los mediocres Los codiciosos Son hijos del bajo concepto Que tienen de sí mismo Estos codiciosos Creen que el tener Disimula el no ser Así que como no soy Pues me dedico a conseguir Para poder simular Ser Cuando en verdad No soy Tengo Es muy diferente Los desconfiados Son hijos del desengaño Esa gente que dice Yo no confío en nadie Alguien lo desengañó Usted necesita sanidad Y usan hasta la Biblia Maldito el hombre Que confía en el hombre No la use mal Ahí dice Que no confiemos En el hombre Que pone carne por brazo Pues su confianza Se aparta de Jehová Pero que rico es poder confiar Yo confío en ustedes En lo que Dios Hacen ustedes En lo que Dios Bendice en ustedes Confío en mi esposa Confío en mis hijos Confío en la gente Que me rodea más Hasta confío en el carro En que me monto Sabiendo que cuando voy a 100 Meto el acelerador Y acelera Y lo voy a frenar Y me frena Eso es fe ¿Cuánto dicen a mí? Ok Los poderosos Son hijos De su propia ambición Su ambición Los ha coronado Los críticos Del éxito ajeno Son hijos De la envidia Los amargados Son hijos De sus propios Rencores Que tienen almacenados Y guardados En el fondo De su alma Los tristes Son hijos Del pasado De un pasado Que nunca Pudieron digerir Los infelices Son hijos De su fracaso Un fracaso Que los ancló Y no los dejó Mirar más adelante Entrando en términos Ya religiosos O espirituales Los que predican Salvación Según la Biblia Son hijos del reino Los que perdonan Son hijos De misericordia Estas personas Los hijos De misericordia No necesitan La Biblia Para actuar A ellos Les basta La memoria Ellos se acuerdan De lo que Dios Ha hecho por ellos Y de esa misma forma Van y hacen con otros Alguien dígame Los que consuelan Son hijos De consolación Eso dice la palabra Con la consolación Que tú eres consolado Vas y consuelas A otros Los religiosos Son hijos De su padre Abraham Porque Abraham Vino a montar Una religión Usted tiene que distinguir Entre ser un hijo De Abraham O ser un hijo De Dios Son dos cosas Muy diferentes Si usted es un hijo De Abraham Usted va a pensar Solo en conceptos Religiosos Como se peina Como se viste Que se hace Que no se hace Pero si usted es un hijo De Dios Usted está pensando En como Dios Quiere proyectar Tu vida en la tierra Estos hijos de Abraham Los religiosos Se mueven por doctrinas Y mandamientos De hombre Porque Dios Para ellos Es un ser lejano Y muy ocupado Preparando el juicio Para los malos ¿Entendieron eso o no? Se lo voy a repetir Los religiosos Hijos de Abraham Ellos se mueven Por doctrinas Mandamientos De hombre Porque para ellos Dios es un ser Muy lejano Que está ocupado Preparando el juicio De los malos Los va a matar Los va a raer Los va a cortar Ok Según la Biblia Los pecadores Son hijos De desobediencia Desobediencia A ellos Su padre La desobediencia Les enseñó Las inclinaciones Sobre las que Se deben mover Y se mueven Bajo las inclinaciones De sus más bajos Instintos Basta que un instinto Les diga algo Y ellos lo hacen Porque su padre Está hablando No dedito así Los veo Ustedes como Como cimbrados Así como Diga que está A su lado ¿Qué le pasa? Diga así Ok Los fariseos Según Jesús Son los hijos De su padre El diablo Para ellos Para los fariseos La iglesia Es un orferinato Donde su padre El diablo Los dejó Para que Desarrollen Su maldad Bajo cobertura Eclesiástica No de De esto Es Los ateos A los ateos Les sale Lo de la Ranchera Los ateos Son hijos De nadie Su madre Fue un vientre Prestado Por el cosmos Para atraer A alguien Que al final Será un don Nadie En el universo Escuche Solo los que aman Los que saben Amar Y los que Persiste en amar Son verdaderos Hijos de Dios Lo demás Es decorado Religioso Solo el que ama Tiene los genes De un Dios Que es amor Tú puedes aprender Toda la litúrgica Religiosa Si no amas Eres un farsante Porque es el amor Lo que determina Que Dios vive en ti Alguien dígame Tiene un aplauso A ese Dios Que es amor Dice Juan Esto De lo que leíamos Ahora Vamos a repasar Un poquito Este texto De Juan A lo suyo Vino Y lo suyo No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios Eso de a lo suyo Vino Habla de un plan Y lo suyo No le recibieron Habla del pueblo Judío No le recibió Que esta es una Una visión profética De lo que va a pasar Con el anticristo Jesús vino Y los suyos No le recibieron Pero dice Cuando venga otro En su propio nombre A este si recibiréis Cuando el anticristo Aparezca ante los judíos A ese si le van a hacer La venia Y lo van a recibir Como gran auxiliador De ellos Sin saber Que lo que trae Es muerte y perdición En este pasaje Nos dice algunas verdades Que necesitamos conocerla Primero No todos los seres humanos Son hijos de Dios Porque dice A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Se les dio la potestad De ser hechos hijos de Dios O sea que los que no cumplen Esas condiciones No son hijos de Dios Estamos de acuerdo Yo les estoy enseñando esto No para que salga a hacer Lo que hicieron los evangélicos De hace años Que salieron a tratar De hijo del diablo A todo el mundo Yo soy un hijo de Dios De un hijo del diablo Eso no es lo que uno Está llamando Pero tú si tienes Que saber la diferencia Entre el estilo de vida Que tú llevas Por el poder del espíritu Que hay en ti Y la diferencia Que hay entre la gente Que te rodea Y eso te debe llenar De misericordia Para salir a amar Y salvar a otros Alguien diga amén Denle el aplauso fuerte Lo segundo Es que para ser hijos de Dios Se requiere Obligatoriamente Recibir a Jesús Que es recibir a Jesús Nosotros convertimos eso En un rito Reciba a Jesús Y que tengo que hacer Hago una oración de fe Entonces hacemos El rezo evangélico Señor te entrego mi vida Desde que lo que soy Lo que no soy Lo que quiero ser Es que yo quiero vivir la vida Jesús amén Ya está listo De paz Está bien que no lo dan gratis Pero gratis no costó Eso costó sangre Costó la vida Del unigénito de Dios Despacio Más despacio No es así como Soplar y hacer botella Despacio Cuando dice recibir a Jesús Literalmente Lo que dice el contexto Es recibir El mensaje Que Jesús trae Que es un mensaje De arrepentimiento Y salvación Del camino en el que vas Que te asegura Que te vas a perder ¿Qué es? No es como que haga una oración Que ya lo escribieron Allá y eche para adelante No, espere un momentico Es que usted entendió Que usted no puede seguir Viviendo como está viviendo Y que necesita El sacrificio de Jesús Que te trae perdón Y te va a proyectar Una nueva vida Para que los frutos tuyos Sean diferentes A los que hasta aquí Has traído Ahora ¿Cómo ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios Dice ahí el texto Se requiere Creer Que en el nombre de Jesús Queda resuelto Todo mi conflicto Con Dios Con la vida Y con mi pecado Esos tres conflictos Dios acaba de borrar Mi pecado para siempre Y estoy limpio Ese es el resultado De ser un hijo de Dios ¿Cuánto dicen amén? Ahora Dice ahí A todos los que le recibió A los que creen en su nombre Y dice Se les dio la potestad Es decir el poder La autoridad El derecho De ser hechos hijos de Dios Eso significa Que el ser humano No puede convertirse En hijo de Dios Por su propia voluntad No eres tú El que decide Volverte un hijo de Dios Es Dios El que determina En su potestad Darte el título Si cumples Con lo que le está pidiendo Ok Diosito sabe Yo soy muy bueno Y Diosito entiende Mi corazón Diosito Si fuera tan Diosito El hijo no Usted cree que un Diosito Mandó a su hijo a morir Para que usted tenga un Diosito Ese Diosito Que usted ve Mandó a su hijo a morir En una cruz Para que todo aquel Que no se pierda Más tenga vida eterna Y dice que el vino Para salvarte Para restaurar tu vida Para cumplir el propósito Tú estabas perdido Y no creas Que con una acción religiosa Vas a arreglar Los problemas Que tienes con Dios Necesitas ordenar tu vida De acuerdo a la voluntad Perfecta Del que murió en la cruz Que también resucitó Para que tengas Una nueva vida Cargada de la gloria De Dios en ti Alguien dígame Ahora lo más complicado Es lo que dice El versículo 13 No quiero invertir Tanto tiempo en ello Pero para mí Lo más complicado Dice Los cuales Hablando de esos hijos De Dios Que los recibimos a Jesús Dice No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Y yo pido Al Espíritu Santo Que te abre El entendimiento Porque esto No se puede Comprender Por la cabeza Humana Ni con las palabras De un predicador Se requiere La revelación De Dios Para entender esto Escúchame Y yo sé Que te voy a romper Una cantidad De cosas religiosas Pero de eso De trata Para eso Estás aquí Para estructurarte Ser un hijo De Dios No es una mera Posición legal Es que yo me arrepentí Ahora soy un hijo De Dios En posición Es cierto Tu posición Ha cambiado Pero no dice aquí Que somos hijos De Dios Por posición Antes eras católico Ahora eres evangélico Eres hijo de Dios Despacio Diga que está a su lado Despacio Pequeño saltamontes Dígale No es tan fácil Diga no es tan fácil Porque aquí dice Que esos hijos No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Es decir Y esto es lo que Le va a explotar La cabeza Yo creo que La explote una vez Es que ser hijos De Dios Es una acción Por medio De la cual Dios engendra Una criatura En un cuerpo ajeno Ese cuerpo Es el tuyo Y tu alma Que vive en ese cuerpo Por no sé cuántos años Haciendo lo que Le parece Recibe Una semilla De Dios Los genes De Dios Son puestos Adentro Y a partir De esos genes Crece una nueva Criatura Que va a tener Como objetivo Desplazar al intruso Que te ha dominado Por años Tu propia alma Tu mayor enemigo Y el espíritu Va a crecer A tal punto Que pulverice Lo que quedaba De ti Eso lo llama La Biblia Ir a la cruz Ser crucificado A tal punto Pastor no diga eso Jesús lo dijo Por su fruto Los conoceréis Así que si usted Se siente avergonzado De su propio yo Trate lo duro Que ese bandido Le ha hecho mucho daño A usted Dice la Biblia Que el espíritu Está dispuesto Pero esa bandida Carne es débil Débil para lo espiritual Es floja Para lo que le conviene Si usted le dice Que ore A los cinco minutos No puedo más Señor Usted me entiende Póngalo a rumbear Hasta las seis de la mañana Y verá que para que un trompo No hay cansancio Que valga Dele comida Dele sueño Dele sexo Dele todo lo que quiere Para que vea Cómo se siente La reina del mundo Tú eres una nueva criatura Entiende eso No es un asunto religioso Es real Vive otra persona Dentro de ti Es más Tu alma Es Está usando El cuerpo Que es templo Del espíritu de Dios Y debes sujetarla En servidumbre Dice la Biblia Debes enseñarla Que obedezca No puedes dejar Que tu principal enemigo Siga conduciendo tu vida Te lo he enseñado Hoy te lo repito La persona que más daño Te ha hecho en tu vida Es tu propio yo Te ha hecho tomar Las peores decisiones No lo trates Con tanta clemencia Ser hijo de Dios No es decidir Por una religión Por una religión Escúchame esto Tampoco ser hijo de Dios Es domesticar La naturaleza caída De Adán Enseñarle a vivir Como los evangélicos Cante así Hable así Yo lo he explicado Cogemos una persona Llena de toda la inclinación De pecado Entra a la iglesia Y comienza la gente A decirle Así no hable No diga hola Diga Ni hi Diga Dios le bendiga A los muchachos No diga parcero Diga Bendicí hijo de varón Lo domesticamos Nos subimos al carro Y apenas pones a bachata Le dice No, no oiga A bachata Que eso es del diablo Usted tiene que oír Es coro de adoración Santo Ok Vístase como un hijo de Dios Como visten los hijos de Dios Las mujeres no se pueden pintar Porque la silla de Dios Tiene que padecer espantos En el día Para que sea como una hija de Dios Entonces logramos que la mujer No se pinte Pero la maldad sigue adentro Esa sensualidad Sigue todavía brotando Resulta que Jesús No está muy interesado En cambiarle los ojitos Ni la pintura Eso tal vez Te lo cambie algún día Pero primero Él quiere tratar Con el origen Que es el malvado hombre Que hay adentro Que origina Las obras de maldad Que logramos Domesticamos una fiera Mejor dicho Las iglesias son como un sitio Para domesticar fieras salvajes Y los pastores somos como domadores Y todos comienzan a caminar Y le damos Y le damos El truite En la boquita Que obedece Le doy esto Reciba la bendición Y todos se portan igual Aquí Cuando salen a la selva Que está Les sale la fiera Que llevan adentro Ser un hijo de Dios Es tener una nueva naturaleza Que tiene Que crecer Así como ha crecido Lo que tú llamas Tu persona hoy Debe crecer Lo que Dios llama Su hijo en ti A quien alimentes Ese gobierna Alimenta tu carne Y te llamarán Y te llamarán Como los mexicanos Carnal Alimenta tu espíritu Y la gente Lo va a notar Rápidamente Le voy a dar Siete estructuras De un hijo de Dios Para que usted Nunca las olvide Es decir Yo quiero que usted Se levante Todos los días Vea su pelo parado Se mire al espejo Y diga Ahí En ese especimen Hay un hijo de Dios Porque el grave problema Es que nosotros Tenemos tanta influencia De lo que somos Humanamente Que nos olvidamos Lo que somos Espiritualmente Y sabe que dice la Biblia Que lo que tú ves Con estos ojos Es una sombra La realidad Es lo espiritual A tal punto Que sabe Quien se va a ir al cielo Rubén No el carnal Sino el espiritual Esa alma Sabe que No es hija de Dios Tanto que por eso La tienen que adoptar Recuerden Somos hijos Nacidos por el Espíritu La adopción Dios adopta Es el alma Dios es tan bello Que a ese individuo Llamado Rubén Quijano Nacido en Colombia En la década No le voy a decir El cual Ustedes ya lo saben Tal Con esas características Propias Ese personaje No merece ir al cielo En el cielo Necesita una pinta De esas hombre Estorba en el cielo Pero Dios es tan bello Y tan amoroso Que al tener Una nueva criatura En el cuerpo De ese individuo Adopta esa personalidad Y lo acepta En el cielo Así que por eso Hay que decirle al alma Como David le decía Alma mía Solo en Dios confía Y enseñarle al alma A que reciba órdenes Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es el que corona De bienes tu vida Él es el que te llena De favor y misericordia Él es el que sana El que llena de bien tu boca Hay que enseñarle al alma Lo endeudada que está con Dios Diga soy un hijo de Dios Colóquese de pie un momentico Está muy serio Colóquese de pie un momentico Levante sus manitos Páselos por su solapa Así Acomódese Y diga soy un hijo de Dios No lo haga con religión Dígalo con convicción Yo soy un hijo de Dios Ok Tome así Siete estructuras Que necesitan mantener La primera Primera estructura Diga conmigo esto Como hijo de Dios Soy santo Tengo en mí los genes De mi padre Pregunto ¿Cuántos aquí son santos? Bastante duda ¿No? Esa es la estructura Que quiero poner en ti Tú no puedes Tratar de vivir Como un santo Si no sabes Que eres santo Por ejemplo Si cogemos A esa palomita Le amarramos las alas Y la ponemos a que viva Con los cerditos Aprende a vivir juntos Ahora se ve mucho en Facebook Eso no El perrito con el gatito Veo por ahí un lorito Dándole de comer A un perrito Entonces cojamos Esa palomita Le amarramos las alitas Y lo ponemos En el chiquero De los cerdos A que viva ahí Y entonces Ahora Esa palomita Crece pensando Que él es un cerdo Raro Pero un cerdo Un cerdo diferente A los otros Pero un cerdo Porque vive con cerdos Come con los cerdos Se entiende con los cerdos Le dice parcero A los cerdos Él solo ve Que él tiene una cosa Como amarrada aquí Que se la pusieron así Para que no se vuele Pero él no sabe Entonces él cree Que él es un cerdo Handicap Pero escúcheme Cuando a ese cerdito Aparece alguien Y le dice Venga ¿Y usted qué hacía Ahí comiendo Porquerías? Hoy Hoy Yo ya aprendí Y decía hasta Hoy Hoy Que yo soy un cerdo Usted no es cerdo Usted es una paloma Para creerle No le cree Vea Que usted supiera Vea Usted tiene allí Unas salas Que si usted llega Usted puede volar No amigo Venga con eso Porque yo escuché Que el pastor Contó que un marrado De donde el cuarto piso Y se murió ¿Usted lo que quiere Es que yo me suicide? Y aparece el dueño De los cerdos Y le dice Mentira Usted es un cerdo Marrano Cerdo Tocino ambulante Tocino cargado De plumas Esa paloma Nunca intentará Volar Porque nunca sabe Que es una paloma Pero aparece El hijo de Dios Y le dice Ahí ven Tú estás en la Posilga De los cerdos Pero tienes Alas Si tú las dejas Que yo te las enseñe Y como las abres Y te dejas Adiestrar Yo te saco De esta posilga Y te pongo A volar En las alturas La nueva criatura Que ha nacido En ti Tiene el poder Para volar Es decir Tú eres santo Aunque te has Criado En una posibilidad No estoy hablando De tu familia Estoy hablando De nuestra vida humana Me estoy ofendiendo Mi santa madre No 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 Estoy hablando De la raza humana Pero escúchame Si tú no te enteras Que eres santo Jamás podrás Vivir como un santo Esos pastores Que se para El hijo del diablo Que son pecadores Que están tirándole Barro a la gente Como pretenden Que sea santo A una persona Que le están diciendo Hijo del diablo Cómo va a actuar Como hijo de Dios En cambio Sabe que hace Pablo Les voy a decir No se lo muestro En la biblia Pero está Primero de Corintios Usted lo pone en su casa Capítulo 1 Versículos 1 y 2 Dice Pablo y el hermano Sóstenes A la iglesia de Corinto A la iglesia de Dios Que está en Corinto Y dice el 2 A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos Y si tú analizas Lo que viene después Es una iglesia Que hacía división Y decía Yo soy de Pedro Yo soy de Pablo Yo soy de esto Una iglesia dividida Y él los llama santos Y había uno Que dormía Con la madrasta Capítulo 5 Y él los llama santos Y si sigue mirando Esa iglesia Es una iglesia Que habló mal De Pablo Había sacado Un chisme Mira que Pablo Había robado Por eso Lo llevaban preso A Roma Y él los llama Santos Porque escúchame Solo cuando tú Te enteres Que eres santo Podrás empezar A pensar como santo Hablar como santo Y a vivir como santo Al diablo le interesa Recordarte Tu vieja naturaleza Para que no abras Las alas Que te permiten Volar Como un hijo de Dios Tú puedes vivir Como un santo Cuando te enteras Que eres un santo Entonces yo ando Con una vela Por la casa Eso es un religioso Un santo Es el que cuando Va a comprar velas Y un tipo Le echa piropos Esa santa dice Te reprendo Satanás Yo vivo libre En Cristo Y tiene el poder Para ser fiel Los genes De tu papá Están en ti Si tú cultivas Tu espíritu Vas a ver Como de tu interior Salen Las obras de santidad Que el Padre Preparó de antemano Para que tú Anduvieses en ellas ¿Por qué tengo Estas inclinaciones? Porque eres tú Tu viejo hombre Tu alma Te dejas dominar de ella Deja que salga Lo espiritual que hay en ti Porque tú y yo Sabemos que tienes Malas inclinaciones Pero tú y yo También sabemos Que en el fondo De tu corazón Hay una voz Que te dice Ve a orar Ve a buscar lo santo Ordena tu vida Ese es tu viejo hombre No Ese es el hombre Nacido por el Espíritu Son los genes Del Padre Celestial Que te están invitando A ser como Él es Tú eres un hijo de Dios Por eso eres santo Si no te ves santo No podrás vivir Como un santo jamás Predicamos mensajes Para pecadores Y después les exigimos Que vivan como santos Imposible A todos ustedes ¿Cómo va a llamar santo? Usted me conociera Yo a usted no lo conozco Pero Dios sí Pero la gracia de Dios Es que te llamas santo Un santo En un proceso De transformación Pero santo Eres santo para Dios Si no te ves así No tendrás la capacidad Para vivir la santidad Tratarás de imitar Lo que no entiendes Que está en ti Tratarás de domesticar Ese viejo hombre Y lo que Dios quiere Es dejar Que el Espíritu Que hay en ti Fluya a la santidad Del Padre Diga que está a su lado No está estructurando Y una vez le digo Como yo no estoy aquí Para enseñarle A conceptos de religiosidad Sino para enseñarle a vivir Aprenda a vivir Todo el que lo trate Como un pecador Viene contra Dios Está dañando El plan de Dios contigo Tú puedes cometer Un error y lo cometes Arregla con tu Padre celestial Pero tú eres un hijo de Dios Está diseñado Para ser santo Mire cuántos evangélicos Se perdieron por eso Gente que fue fiel Al Señor 10, 20, 30 años Y un día salieron Se tomaron una cerveza Yo nunca vuelvo Le fallé al Señor Porque no tenía estructura Si hubiera sabido Que esa cerveza Que contristó al Espíritu No le quitaba la santidad Que está en él Él hubiera entendido Que podía seguir caminando Seguir en victoria Reponer su vida Y seguir construyendo Lo que Dios había hecho Mucha gente está en el mundo Por la crueldad De la religión Más que por el pecado Mira que está a su lado Dígale Yo soy santo Y usted lo mira Así le dice Yo también Dos Segunda estructura Como hijo de Dios Soy justificado Mi padre Lo que yo te hice En el año 47 Me está pasando Porque yo fui Ay si usted fue Ya Jesús lo pagó De tanta bobada A usted le está pasando Lo que le está pasando Y tal vez Porque sembró semillas Que le están dando fruto Pero Dios no le está Cobrando nada Dios no necesita Cobrarte nada La vida sola Se encarga de cobrar Lo que tú haces Dios está Para ayudarte A recomponer tu vida Un hijo de Dios Es alguien que ha sido Justificado ¿Qué significa ser justificado? No es que Dios Diga Tapemos esa vaina Y que quede limpio No Es que Dios dijo Si aquí en mi escritorio Hay un acta De decretos Que te es contraria Y según mis normas Tú mereces el infierno Pero Jesús dice Él cree en mí Cree en mi sacrificio En mi amor Y el padre dice Pues ponga el sello usted Y él viene y pone el sello Hijo de Dios A partir de ese momento En ese archivo tuyo En ese file Lo que dice es Justificado Por la gracia de Dios ¿Cómo fue eso? ¿Será que Dios es un prevaricador Que pone la ley Y él mismo la viola? No Para que no le dijeran Prevaricador Mandó a su hijo Para morir en una cruz Para pagar Porque no fue que Dios Pasó por alto así nomás No Pasó por alto El tiempo de nuestra ignorancia Aceptando el sacrificio De su hijo Como pago por tu pecado Tu pecado Ya no lo debes Pero no creas Que es porque Dios Lo borró así Yábolo No Se tuvo que pagar La vida del hijo de Dios Jesús sufrió en realidad Por ti Tú eres deudor al amor Me iba a trabajar Llamé a un amigo Consígueme un trabajo Me dijo Preséntate mañana En tal empresa Listo Me voy a trabajar Y me olvido de ministerio Sigo siendo un buen cristiano Y me voy a conseguir plata Para poder restaurar mi vida Fácil no Y me metí a orar esa noche A la madrugada El Espíritu Santo Me dijo muy bonito ¿Tú crees que te saqué De la droga Para que te vayas a hacer plata? Hasta donde entendí El trato entre tú y yo Es que yo te sacaba de esto Para que tú salvaras a otro Cobarde Gracias a que reaccioné Aquí estoy Ayudando a otros Pero Dios necesita Que tú entiendas Que tú no debes nada Tu pecado fue pagado Pero tú eres deudor Al amor de Dios Si tenemos un compromiso Con nuestro amado Salvador La salvación es gratuita A usted le costó gratuita Pero no a Jesús Él la sufrió por ti Así que tú hoy Eres alguien justificado Di conmigo Renuncio al pasado Olvídese del pasado Los pecados que cometió Todo lo que vivió atrás Ya pasó Diga esta frase De alta filosofía Diga ya pasó Dios no se acuerda Más de eso Es más tú a Dios Le dices Señor Cuando tú me encontraste Del pecado En el pango Dios dice ¿Qué está hablando? Está como loco ¿Qué está hablando esto? Porque para Dios Tú eres Su especial tesoro Te ve y te ama Él no quiere acordarse De lo que tú hiciste Y nunca más se acordará Lo ha prometido Él solo te está mirando Hoy ve la proyección Que tú tienes A través de Jesús Hasta todo O sea que yo puedo pecar Y Dios me ve Dios te ve justificado Otra cosa es Lo que haga Dios Con sus hijos Para corregirlos Porque a todo El que llama por hijo Lo disciplina Y lo azota Diga el que está A su lado Es una cosa De estructura ¿Por qué le digo Que diga el que está A su lado? Porque le quiero enseñar A que salga de aquí A vivir esto No es un concepto Religioso Es vida Te estoy estructurando Para que Dios confíe En lo que te va a dar A ti Diga el que está A su lado Así Nunca me acuses Porque entenderé Que viene de parte Del diablo Tercero Tercer estructura ¿Estamos bien? Digan amén Mientras yo tomo agüita La tercera estructura Es esta Como hijos de Dios Diga Tengo autoridad A través de la palabra De mi padre O sea Tú eres hijo de Dios Cuando tu papá Dice algo Tú tienes derecho A moverte Por la palabra Que tu papá dijo Porque tu papá Es dueño del universo Mire a mí me gusta mucho Entender los conceptos Del reino de los cielos Y por ahí tengo Un mensaje Para este mes Que tiene que ver Con arrepentimiento Y el reino Pero Me gusta mucho El entender Que en el reino En los reinos La autoridad No se maneja Por democracia O sea Un rey Pone la ley Cuando un rey Dice algo Se cumple No tiene que esperar Que haya votación Que hagan quorum Que tal dijo Que este opina No Un rey habla Y se acabó Hay que obedecer Y entonces Dios dice Yo no soy demócrata Yo soy rey Cuando tu papá Dice algo El universo Tiembla Para obedecer Lo que tu papá dice Pero como tu no te enteras Que eres un hijo De ese padre Tu padre Te está diciendo Lo que hay que hacer Te está dando La autoridad Para quitar montañas Para abrir mares Para hacer todo Lo que tienes que hacer Pero como tu no entiendes Que eres un hijo de Dios Tu te ves como un mendigo De la religión No tienes autoridad No porque no te la hayan dado Porque no crees En la palabra De tu papá Cuando tu sales A la calle Está saliendo Un hijo de Dios Que cuando cita La palabra En su boca Es la palabra Del Dios del cielo Que es su papá Está hablando Un príncipe Está hablando El que tiene autoridad Tu puedes decretar Tu puedes declarar En el nombre de Jesús Que las cosas sean Y deben hacerse Tienes autoridad Dice la palabra De atar y desatar Que haces Dejando que el mundo Te ate y te desate a ti Tu eres el que está llamado A imponer el imperio De tu padre en la tierra A través de la palabra Que le ha dado Alguien dígame Tú tienes autoridad Aprende a manejarla Hay gente que se le da autoridad Y no la saben manejar Algunos porque se creen dueños De la autoridad Es decir Creen que la autoridad Viene de ellos mismos No La autoridad que tú tienes Viene de tu papá Haz lo que dice La palabra de tu papá Y Dios te respalda Si no para empezar A hacer tonterías Como yo soy hijo de Dios Pongo mi pie Sobre el carro De Raimes En mío En el nombre de Jesús Religioso O religioso Nos acabaron Entre los años 80 Y los 90 Nos dejaron hasta aquí Dame esa cadena En el nombre de Jesús Siémbralo en mí Siémbralo en este cuellito Ladrón Ladrón religioso Ladrón religioso Ladrón religioso Los hijos de Dios No mendigamos Damos Porque somos hijos De un sembrador Y el sembrador Sale a sembrar No a recoger Alguien dígame Alguien dígame ¿No ves que sembró Al hijo? Nosotros también Salimos a sembrar Todas horas pidiendo Dígame Barón Yo soy buena tierra Una cantidad de frases Religiosas Que a mí me fastidia De mi espíritu Me fastidia ¿Y sabe qué? A la religión No le fastidia Le fastidia más Un bebedor A mí un bebedor No me fastidia A mí un bebedor Me gusta hablar con él Para ver si lo salvo Pero un religioso Trato de sacarlo Rápido de mi camino Me esturba Me desenfoca Me enseña Tretas religiosas Yo no las quiero aprender Quiero vivir Con la cercanía De Dios No más ya Tú tienes autoridad Ahora No te estoy diciendo Que esa autoridad Te permite ser Un autócrata Que tú dices Se tiene que hacer Despacio Dígale que está a su lado Bájale Bájale al complejo Hablamos Oramos Determinamos Siempre En la voluntad De nuestro padre Porque no creas Que tu padre Por nombrarte hijo Y que ahora seas hijo Él dejó de ser El que controla el universo Él sigue siendo La autoridad máxima Todas las promesas De tu padre Son en el sí Y en el amén Si él no dijo sí Y no dijo amén Llora si quieres No va a pasar nada Patalea Párate en la cabeza Ve un gente con aceite No va a pasar nada Porque aunque eres hijo Él sigue siendo el papá El que manda No creas que pasa Como en los hogares de hoy Donde los muchachos Mandan a los padres Imagínense Le digo yo a mi hija Mi amor Yo te amo Te amo Te amo Te amo Porque eres mi hija Y ahora ella me va a decir Acá tal cosa En un momentico Te amo Pero aquí mando yo Usted me dijo Que yo Si usted es mi hija Y todo lo que sea Pero es mi hija Mi hija Él se niega Yo soy su papá Yo le digo Lo que hace Y lo que no hace Si no me acepta Esas condiciones No la vea como una hija La voy a ver Como una muchacha malcriada Que hay que darle Juguete venteado Pastor ¿Quién le dañó la mente Con esas enseñanzas? La Biblia La Biblia me enseñó Cómo hacerlo No me interesan Los psicólogos Yo tengo al papá Mío que es del dueño Del universo No me interesa Lo que digan otros Yo hago lo que Dios dice Que soy un retrógrado Soy un hijo de Dios Llámeme como quiera Póngame el apodo que quiera De todas maneras Tengo el nombre Que llevo adentro Me llamo hijo de Dios A mí que me importa Lo que un mediocre diga Alguien dígame Estoy caliente ya Cuarto Diga conmigo Como hijo de Dios Tengo poder Que se activa Por la fe en mi padre Wow Aquí hay una verdad Maravillosa Tú tienes poder Tú tienes poder Doctor Y cómo hago Para activarlo Necesitas Tener el password Del cielo Se llama fe Porque sin fe Es imposible Agradar a tu padre Porque el que se acerca A tu padre Es necesario Que crea Que tu padre Es el que manda Y que él es galardonador De los hijos Que le buscan Necesitas fe En lo que tu padre Ha dicho Que es el juego Entonces El diablo Va a tratar De mostrarte Que no es posible De hacerte ver En tus sentidos Que es irrealizable Y tu padre Dice Yo te doy una palabra Tú decides Crees a todo El panorama O crees lo que yo Te digo Si tienes la fe El poder Sobre lo imposible Se activa el día Si logras creer Que no importa Lo que tus ojos vean No importa Lo que tú sientas No importa Lo que te cacaré En otros al oído Tú estás creyendo Lo que tu padre dijo Eso Dios lo llama fe Y cuando tu fe Se activa El poder de Dios Viene a tus manos Es sencillo No hay que complicarlo mucho Pastor Denos un seminario Sobre la fe Para activar el poder Ay de tanta bobada Dios dijo y crea Y ya Pastor Pero es que Yo estoy viendo Viendo con los ojos De la carne Vea con los del espíritu Llame las cosas Que no son como si fueran Porque eso es lo que hace El papá tuyo El papá tuyo Llame las cosas Que no son como si fueran ¿Se lo demuestro? A ti te llama santo A ti te llama santo El diablo dice ¿Cómo va a ser santo? Usted era lo que hace Yo lo llamo santo Dios llama las cosas Que no son como si fueran Aprende a ser hijo De tu papá A tu escasez Llama la abundancia A tu problema Llama la motor De propulsión A tu opositor Y tu enemigo Llámalo victoria A tu gigante Llámalo Mi camino al triunfo Comienza a llamar las cosas Como dijo de Dios Necesitas creer Necesitas creer en lo que tu papá dice No en las circunstancias Ni en lo que tus ojos te muestran Si no te sirve lo que te digo Piensa lo que dice la Biblia Las cosas que hay Que están hechas Fueron hechas de lo que no se veía Tu papá un día dijo Sea la luz Y el sol sigue brillando A veces sale con ruana Y con saco Pero sale Porque el papá mío Le dio una orden Y Dios hace las cosas De la nada Dios no necesita materiales Ese Dios Es tu papá Tu puedes ver A un borrachín Y en vez de decirle Borrachín sin vergüenza Porque me casaría Con usted Comenzar a decirte Bendigo Ve un hombre de Dios No es que esté vociferando Está hablando lenguas En el nombre de Jesús Lo bendigo Oh Padre Está ebrio Es del Espíritu Santo Que usted se enloqueció Él nos quiso salvar Por la locura del Evangelio Cuando el mundo te diga Que estás cuerdo Es porque va mal Cuando el mundo te aplauda Va mal El mundo Los carnales Tienen que decir Esta gente está loca Estoy muy bien ¿Cuánto dicen amén? Quinto Como hijo de Dios Diga conmigo Soy redimido Mi padre pagó mi precio Con la sangre de mi hermano mayor Wow Eso es poderoso ¿Qué es la redención? Quítale a eso El manto religioso Oh Los redimidos de Jehová Bote Bote todo eso ahí Escuche ¿Qué es la redención? El término Redimido Se usa En la Biblia Como una forma Para referirse A la libertad De los esclavos Alguna vez enseñé Que hay tres palabras En el griego Que traducen Redención La palabra Agorazo La palabra Exagorazo Y la palabra Lutro La palabra Agorazo Es el término Para decir Que un esclavo Fue comprado Entonces ya lo liberaron ¿Ok? El exagorazo Es que ese esclavo Fue Tomado Y escogido Como un esclavo Intransferible Que el amo Que tiene ahora Dice No lo vendo No lo cambio Por otro Me gusta Y el lutro Es un proceso Donde a ese esclavo Le daban la libertad Por amor Porque se había vuelto Alguien de la familia Del patrón Entonces lo declaraba libre Y el tipo decía Yo para donde me voy a ver Si es que yo lo amo A usted Amo su familia Para donde me voy yo Ah bueno Entonces sigue aquí en la casa Pero no sigue más Como un esclavo normal Entonces le ponían Un arete aquí Eso significaba Lutro Es un esclavo Por amor Era alguien muy honorable Lo respetaban más Que a los libres Ahora no decirlo muchachos Por hoy yo me puse Este arete Papá Para poder ser un lutro Espero que es el resultado De amor que dice la Biblia O si no Es pura contaminación Aparece tu papá Y te dice Mira tú eres mi hijo Es decir Yo te he redimido ¿Con qué te redimí? Yo fui y pagué Pagué por ti ¿Con qué lo pagué? Con la sangre De tu hermano mayor Tu hermano mayor Aceptó venir Para pagar tu deuda Y que tú fueras libre Para que el diablo No te tuviera como un esclavo Y te aplicaron Los tres términos De la redención Te aplicaron El agorazo Es decir Dios te miró Y te escogió Dice la palabra No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo Quien los elegí Él te escogió Quiero salvarlo Y te vino Y te rescató Y pagó el precio Te aplicó el exagorazo ¿Qué es el exagorazo? Dios dijo Es intransferible No lo cambio por nadie Así me llena una iglesia De diez mil En un estadio Tú eres un individuo Que no lo reemplazo Por diez mil más Porque Dios te ama Como tú eres Individualmente Y ese es un pecado De las iglesias Hoy en día Papá Naún lo describe así Papá Naún dice Que aman La multitud Pero aborrecen al individuo Quieren que se les llene Los estadios Pero no quieren darle Una mano a nadie Saludar a nadie Abrazar a nadie Guardar espaldas Por toda parte Para que nadie Se les acerque No Dios te escogió Y dice Tú eres mío Pagó por ti Te aplica el exagorazo Dice Eres intransferible No acepto el precio Que el mundo me ponga por ti Eres Totalmente Único Y te voy a reservar Para mí Dios a ti No te reemplaza Con diez mil personas más Porque Él te ama A ti particularmente Y después te aplica El lutro Que este dice Bueno mi hijo Ya es libre Ahora le doy la oportunidad Si quiere váyase Porque yo no quiero Gente aquí por miedo Al infierno Así se lo dijo A sus discípulos Señor todos los que te seguían Se han ido Y Jesús le dijo Y usted Porque no se van tan bien Menos comida Pero a donde iremos Solo tú tienes Palabra de Dios Jesús quiere Que tú lo sigas Y que tú seas Un hijo de Dios Que te sientas redimido Tu pecado fue pagado De tal forma Que tú no eres Esclavo del pecado Pastor pero yo tengo Estas inclinaciones Tú ya eres libre de eso Ya pagaron ese pecado Tú tienes el derecho A pelear contra esa habilidad Vencerla y pulverizarla En tu vida Nadie te puede esclavizar Ni una religión Ni un pastor Ni una iglesia Nadie A ti te pagaron Con la sangre de Jesús Se va a la iglesia Si usted se va a la iglesia El enemigo Lo va a acabar Lo va a cortar Sus hijos van a padecer Religiosos Hijo del diablo Esos si son hijos del diablo ¿Quién dijo Que alguien puede maldecir Lo que Dios bendijo? Si usted se quiere ir De esta iglesia Me va a doler mucho Que se vaya Pero si usted se va Para otra iglesia sana Que Dios lo bendiga Y siga adelante con Cristo Lo voy a extrañar Pero no le voy a echar mentiras Ni le voy a crear culpabilidades Ahora si se va para el mundo Si lo saco del pelo Y lo traigo para acá otra vez El diablo no me va a llevar Los hijos así tan fácil ¿Estamos de acuerdo? Sexto Ya vamos a terminar Como hijo de Dios Diga conmigo Soy perfecto El espíritu de mi padre Se encarga de manifestar Mi perfección Yo sé que eso le cuesta A uno como religioso Yo no soy perfecto Y la frase es de cajón Nadie es perfecto En el mundo Todos somos seres humanos Que fallamos Retórica del viejo hombre ¿Sabe que dice la carta A los hebreos? Que a los santificados Nos hizo perfectos Una vez y para siempre Tú eres perfecto Usted viene la pregunta ¿Pero cómo voy a ser perfecto Con las burradas que hago Pastor? Entonces yo tengo que cambiarle El concepto de perfección Que usted tiene Usted pensó Por su propia presión Social y humana Que ser perfecto Era no fallar Pero Dios Te está diciendo Tú eres perfecto Porque estás En el momento Indicado para producir Lo indicado por el cielo Si tú sigues Caminando donde vas Algún día Se va a manifestar La perfección Del cielo en ti El que empezó La buena obra En nosotros Dice La perfeccionará Hasta la hora Hasta el día De Jesucristo Yo alguna vez ponía El ejemplo De las semillas ¿No? Que usted tiene Una semilla de naranja ¿Puede tomarse usted Un jugo de naranja Con una semilla de naranja? ¿No? A ver ¿A cuánto le gustaría Echar una semilla ahí Y licuarla A ver que le sale? Hágalo en Facebook Live Para que todos Nos burlemos de usted No le sale nada Pero si esa semilla Usted la siembra La espera Esa semilla Va a dar naranja No una Muchas Y tiene Por su genética Tiene la capacidad Hasta de que Se le acaban La naranja Y vuelve Y le sale más ¿Ok? Entonces Esa semilla Es perfecta No es perfecta Para hacer un jugo Pero es perfecta Para el momento Que vive Si esa semilla Usted la pone En el lugar adecuado Y la cuida Adecuadamente Tarde que temprano Dará de lo que tiene Adentro Saldrá Las naranjas ¿Estamos de acuerdo? Pues eso pasa contigo Aunque todavía No das el jugo Que otros esperan Que tú des Adentro está la semilla Eres perfecto Porque es cuestión De tiempo Para que se desarrolle Lo que Dios Ha puesto dentro de ti Si tú no te ves Como alguien Perfecto en Dios No podrás Buscar la perfección Y aquí Voy a trabajar Arduamente Con nuestra Con nuestra Idiosincrasia Latinoamericana Porque estamos Estructurando Una nueva generación Diga que está A su lado Nos están Estructurando Como seres Latinoamericanos Nos metieron Un cuento Rarísimo Y es que Nosotros somos Más vivos Que el resto Del mundo Nosotros somos Vivísimos Y a todos Nos ha tumbado Un turco Nos ha tumbado Un italiano Nos ha tumbado Un africano Cualquiera nos tumba Pero somos Muy avispaos Y dentro de eso De ese concepto Nos hablan pues De la malicia Indígena Que se te nota Más por lo indígena Que por lo malicioso Pero Con esa malicia Indígena Todo lo arreglas Al estilo tuyo En la casa Como digo yo La llavecita Con un cauchito Ahí amargado Con el alámbare El carro Le cuñas El cuchiflí Con el aparatico Y eso cuadra Eso aguanta Todo lo postergas Todo lo recibes A media máquina Y te parece Que está bien Hay como Buenos pobres Nada nos falta Gloria al Señor Todo lo aceptamos A medio A medio terminar Como digo yo Los hispanos Hay un montón Levanten la mano No la levanten Porque se sientan mal Medios ingenieros Medios abogados Medios guitarristas Medios pianistas Medios esposos Medio hombres Medio Medio de todo Sale Porque les gusta Dejarlo todo En la mitad No Diga conmigo Soy un hijo de Dios Diga Yo me habituo A la perfección Y yo quiero Que mis hijos Aquí me entiendan Que a veces Yo los molesto Así no Hágalo Y cualquier Cualquier cocina Por pequeña Que sea Yo sé que Algunos dirán Así que moleste Ese tipo Es que tú Fuiste diseñado Para lo perfecto Y a ti te enseñaron En tu cultura Que con lo imperfecto Bastaba No basta Tienes que hacer Lo perfecto Porque un Dios Perfecto Te dio los genes Y están en ti Para hacer todo perfecto Solo es cuestión De que desplaces Tu viejo conocimiento Tu vieja estructura Y te estructures Cuando vas A asear la casa La aseas A la perfección Cuando vas A lavar el carro Hombre Lo lavas A la perfección Cuando vas A hacer algo En la iglesia Lo haces A perfección Si porque es que El pastor se enoja No, no es porque El pastor se enoja Es porque tú Tienes los genes Para hacerlo perfecto Es injusto Que te conformes Con menos Y tus hijos Necesitan Aprender que son Hijos de Dios Antes que tuyo Porque si se concentran Más en que son Hijos tuyos Serán una generación Que también amarrará Con un cablecito Y con un lacito Y pondrán un palito Donde debería ir Una ventana nueva Alguien dígame No, yo lo noto Como más bien serio Y hay acusión Como Eso significa Que le estoy tocando El viejo hombre Ay poder Y séptimo Como hijo de Dios Diga conmigo Tengo un destino Y un propósito Que le da razón A mi vida Tú eres un hijo De Dios Y Dios No los mete Por bultos Por docenas Sale más barato No, así no es Dios Dios te conoce Por nombre Te conoce Desde antes De la fundación Del mundo Tu embrión Lo vieron sus ojos Te ha perseguido Desde siempre Tú lo tienes que notar Hoy que tienes Vida espiritual Tú descubrirías Cuantas veces Te siguió Y te buscó Cuando estabas Aún en el pecado Y querías saber de él Porque él te ha traído Entre cejas Él te ama Y tiene un propósito Particular para ti Ese propósito No se parece Al del pastor Rubén Ni al del hermano tal Ni al de tu esposo O tu esposa Es un propósito Personalizado por el cielo Para ti Y si eso es así La única forma De que tú seas feliz En la tierra Es cuando ese propósito Se cumple De lo contrario Serás un infeliz Es más Puede ser hasta Un infeliz con éxito Después le explico Eso con plastilina Puedes lograr Ser un infeliz Con éxito Pero infeliz Dinero Cosas Viajes Pero un infeliz Se te nota en los ojos Corazón Como dice el tango Se te nota en los ojos Si tú quieres que yo me concentre En la cadena Y en la cosa de acá Y en el vestido Pero yo me concentro En tus ojos En tus ojos se ve lo que hay En tus ojos se ve Que el éxito de afuera Es una forma de maquillar La falta de éxito Que llevas adentro Y solo tendrás éxito adentro Cuando hagas lo que Dios dijo Que tú debes hacer Tú fuiste diseñado Para hacer ciertas cosas Hasta aquí has hecho Lo que a ti te parece Pero un hijo de Dios Se concentra en encontrar Los propósitos del padre Y allí está su felicidad Su realización Cuando tú encuentras Los propósitos de Dios Para tu vida Te aseguras que vas a llegar A viejo sin echar cantaleta Todo el que echa cantalete Porque no está contento Con la vida que tiene Y eso es lo que hace Que los jóvenes caigan en drogas Sexo ilícito Porque no están contentos Porque no saben Para qué vivieron Ni nacieron Entonces salen a buscar Cualquier cosa Para tratar De darle razón a su vida Un hijo de Dios Es estructurado Y sabe Dios tiene un propósito Pastor no lo conozco Descúbralo Métase a orar Hasta que lo descubra Pero Dios Tiene un propósito Para tu vida ¿Estamos de acuerdo? Ahora tú puedes huir De tu propósito Sigue huyendo Hasta que Dios te encuentra Tranquilo Jonacito Que cuando Dios te encuentre Te meten el pececito Y te llevas Donde tienes que ir Como he dicho Yo en otras ocasiones Tú decides O viajas en barco O viajas en pez Pero que viaja Viaja Somos hijos de Dios Diga conmigo Yo soy un hijo de Dios Así así Usted mismo Diga yo soy un hijo de Dios Y tengo esta última Esta última parte Para concluir A mi mensaje Como hijo de Dios Tengo una mansión En la casa De mi padre Eso A mí me parece Una cosa maravillosa Le explico por qué Porque sin este punto Tengo la sensación De que soy un hijo de Dios Para vivir en la tierra Pero resulta que yo aquí Soy un peregrino Esta no es mi casa Yo soy de otro lugar A mí me mandaron A hacer un trabajo aquí Me prestaron un cuerpo Y me mandaron A hacer una misión Pero yo vengo De un lugar Y a ese lugar Voy a volver No vengo de la tierra Como ser humano Si Polvo soy Y polvo me de convertir Pero como ser espiritual Vengo del Dios del cielo Que me ha amado Desde siempre Me mandó a hacer Un trabajo a la tierra Y voy a volver A la casa de mi padre Y cuando vuelva Sabe que dice Pablo En 1 Corintios 13 Dice Entonces conoceré Como fui conocido O sea que cuando vuelva ya Voy a llegar Y no quiero decir Ay este es el cielo Enséñeme en el cielo Voy a llegar Ay verdad que yo era de aquí No me acordaba Porque el hecho De estar metido En esta mente humana Me quitó la conexión De mi eternidad Y lo que vino El Espíritu Santo Fue a relacionarme Con mi vida eterna Hay una casa en el cielo Que lleva tu nombre Hijo No seas tan No te sientas Tan pequeña cosa Ahí no hay nada Que valga Ahí no hay mansiones De De Pine Valley Ni nada Una casa en el cielo Y Jesús lo dijo No lo dijo Ninguno 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 religioso Jesús dijo Yo voy pues A preparar lugar Para vosotros Y como sabe Que la gente No le iba a creer Dijo Si no fuera así Dios lo hubiera dicho O sea si no Si no Si yo no hubiera visto Lo que hay para ustedes En el cielo Yo vengo y les digo Vea tranquilos Yo voy a hablar con el Padre A ver como les armamos Una ramadita allá y tal Fresco Yo les aseguro Que algo encuentro allá Mateo le hubiera dicho Uy pero si usted aquí No tenía ni donde Recostar la cabeza Con que nos va a salir allá No Jesús le dijo Si así fuera Yo se lo hubiera dicho Mire yo allá vi En la casa de mi Padre Hay muchas moradas Yo vi Cuando dijo muchas moradas Significa que el alcanzó A ver Ahí está Pedro Juan Mateo Rubén Todos 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 Ahí está Eso está en Juan 14 Trenlo ven ahí en su pantalla ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? ¿Cuántos quieren vivir como hijos de Dios? Para el próximo mes voy a predicar Una enseñanza Sobre el arrepentimiento Para el cambio de mentalidad Porque tú tienes que verte Como un hijo de Dios Si tú te sigues viendo Como el hijo de Doña Juanita Y Don Filiberto Tú no vas a llegar grande con Dios Tú eres un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Pienso vivir hasta el último día De mis días De mi vida Como un hijo de Dios Mis raíces humanas Estoy agradecido Por lo que me aportaron Pero soy un hijo de Dios Es más Yo soy Yo opino lo que Pablo dice Si a alguien conocí en la carne Ya no lo conozco más Es más Dijo Pablo Y si a Jesús lo conocí en la carne Tampoco lo conozco ya No me interesa el Jesús de la carne Me interesa el Jesús resucitado Colócate de pie He preparado Unas frases Que quiero que las examines Con tu corazón Son producto de pasajes bíblicos Así que no No fue lo primero Que fue una ociosidad mía Ya esto es Biblia Compuesta al estilo mío Ok Levanta tu mano Y conmigo Soy hijo del Padre de las luces El cual hace que mi luz Alumbre delante de los hombres Por eso soy luz para el mundo ¿Me estás entendiendo Lo que Dios está diciendo? No es que yo diga Tienes que salir a hacer luz Allá afuera Deja que salga La luz que está adentro El Padre de las luces Está en ti Y conmigo Soy hijo de un Padre bueno Que hace salir el sol Sobre justos Y sobre injustos Por eso puedo dar amor A todos los hombres Soy hijo de mi Padre perfecto Que está en los cielos Por eso estoy habituado A la perfección Soy hijo de mi Padre Que ve en lo secreto Él me recompensa en público Por eso no quiero El aplauso de los hombres Mi Padre alimenta las aves Sin que cieguen y siembren ¿Cuánto más me dará productividad A todo lo que yo emprenda? ¿Cuánto más me dará productividad A todo lo que yo emprenda? Mi Padre todo lo sabe Mi Padre todo lo sabe Mi conocimiento no viene De carne y sangre Mi revelación viene De mi Padre Que está en los cielos Mi Padre no quiere Que ninguno se pierda Por eso predico Pues en los negocios De mi Padre Me es necesario estar La casa de mi Padre La casa de mi Padre Casa de oración será llamada Por eso Con el más alto respeto y devoción No dejo de congregarme Como algunos tienen por costumbre Mi Padre busca adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad Por eso no limito Mis expresiones sinceras De amor a Él Mi Padre controla Los tiempos Y sazones de la humanidad Él a mí me ha investido De poder Levanta tus manos Y comienza a darle gracias A Dios por ser un hijo Comienza a darle gracias Dale gracias Vive, vive, vive tu posición Vive lo que pasa contigo Vive lo que tú eres Un hijo de Dios Nacido de nuevo Por el poder Del Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Padre Celestial Yo declaro tu gracia Y tu bendición Oh Padre Ayúdanos a entender esta palabra A vivirla Enfrentar las circunstancias Del día a día Con la seguridad De quien somos De que hemos sido Nacido de nuevo Por el poder de tu Espíritu Gracias Padre Celestial Porque no soy hijo De la casualidad Ni soy hijo de hombre Soy hijo del Dios del cielo Como hijo de Dios Estoy estructurado Para ser santo Declaro que tengo Los genes de mi Padre Como hijo de Dios He sido justificado No hay memoria De mis pecados Como hijo de Dios Tengo autoridad A través de la palabra De mi Padre Como hijo de Dios Tengo poder A través de la fe En lo que mi Padre Ha dicho Como hijo de Dios He sido redimido Mis pecados Fueron pagados Por la sangre De mi hermano mayor A quien sirvo con amor Como hijo de Dios Soy perfecto El Espíritu de mi Padre Vive en mí Para llevarme a la perfección Como hijo de Dios Tengo un destino Y un propósito En la tierra Que le da razón A mi vida Así mismo sé Que como hijo de Dios Tengo una mansión En la casa de mi Padre Donde un día Llegaré para nunca Separarme más de Él Gracias Padre Celestial En el nombre de Jesús Amén Fuerte ese aplauso A nuestro Padre Celestial Ahora si podemos entender Cuando decimos Padre Celestial Padre nuestro Que estás en los cielos Mi papá Diga conmigo Ese es mi papá Diga ese es mi papá Dale otro aplauso fuerte A tu padre